Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. Tatura, tura, 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 mano arriba, porque tú te ves bien, tatura, mamacita, te fuiste de nivel, tura, mira cómo brilla tu piel, tura, díme, no, dímelo con el querer, tura, yo te doy un 20 de 10, tura, 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 tú eres la máquina, la máquina de baile, si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, gailer, ese perfume se siente en el aire, algo como Argentina, tú me estáis lo Buenos Aires. Está poderosa, media escandalosa, habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa, si fue un delito eso de que estás hermosa, te arresto en mi cama y te pongo las esposas, tienes el toque, 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 miren el material, edición especial, tienes el toque, 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 perdóname, se lo tenía que decir. Solo hay un líder, y es el máximo líder, de la decisión. Dura, 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 queda, dura, más arriba, porque tú te ves bien, tura, mamacita, te fuiste de nivel. Dura, mira cómo brilla tu piel, tura, díme, no, dímelo, cómo hay que ir, tura, yo te doy un 20 de 10, tura, tura, tura. Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam, mi mente maquineando en un plan, 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 si me dejen esa curva, le doy pam, pam, cuál es tu receta, no se tapa con este. Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam, mi mente maquineando en un plan, pam, pam, si me dejen esa curva, le doy pam, pam, belleza redumba, la otra pa' la tumba. Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle, saludo a todas las nenas que paralizan la calle, como tú te llamas de donde tú eres, dame el número pa' entrar contigo en este taller. Tienes el toque, 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 pareces una estrella formando el apoco. Tienes el toque, 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 se queja el incidente cuando subes una foto. Cuando yo la vi, dime si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. Solo you read it. Yes. El máximo líder. Yes, 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 yes. You know it, baby. Tienes el toque, contra tu mami no va, vengan, te da, te pongo a hito, ay, que tú quieres el toque, otra como tu mami no va, végate, dale, boom, my, bye, y que tú quieres el toque. Otra como tu mami no va, végate, dale, boom, my, bye, y que tú quieres el toque. Otra como tu mami no va, végate, dale, boom, my, bye, yeah, yeah, yeah. Retirando la bocina del seguro, tiré de Darita y el disco dura, pulpo y rome, que me esta liga no se soma, dura, dura, dura. Lo hiciste.